¡Hola! Bienvenidos a Cuentos para ser feliz. ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Hay muchas cosas para pensar? ¿Por qué no nos tomamos unos minutitos de nuestro día para reflexionar? ¿Y qué mejor manera que hacerlo como cuando éramos chicos y nos leían un cuento? Te invito a que te pongas cómodo o cómoda, te relajes un ratito y disfrutes conmigo de un cuento para ser feliz. Busca dentro de ti. Cuentan que un día estaba Mula en la calle, en cuatro patas, buscando algo, cuando se le acercó un amigo y le preguntó, Mula, ¿qué buscas? Y él le respondió, perdí mi llave. Uy, Mula, qué terrible. Te ayudaré a encontrarla. Se arrodilló y luego preguntó, ¿dónde la perdiste? En mi casa. Entonces, ¿por qué la estás buscando acá afuera? Porque aquí hay más luz. Aunque les parezca cómico, eso es lo que hacemos con nuestras vidas. Creemos que todo lo que hay que buscar está ahí afuera, a la luz, donde es fácil encontrarlo, cuando las únicas respuestas están en el propio interior. Salgan a buscarlas afuera y nunca las van a encontrar. ¿Les gustó? ¿Me lo cuentan en mis redes? Los invito a seguirme, a suscribirse. Soy Tamara Ormeño Locutora en todas las redes sociales. Cualquier tipo de interacción es bienvenida. Además, te comento que esta iniciativa se sostiene a través de los aportes que sus oyentes quieran hacer. ¿Qué dicen? ¿Me ayudan a mantener este proyecto? A mí me ayuda un montón y lo agradezco. Podés colaborar conmigo sumando tu aporte a mi cuenta de Mercado Pago. Vas a encontrar el link en la descripción de este capítulo. Y de esta manera yo voy a poder continuar con este proyecto que me gusta mucho y que espero que a vos también. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima lectura en cuentos para ser feliz.